Hoy estamos aquí en Medellín acompañando a HP en un evento que se llama el HP Innovation Day y en el cual estamos presentando, digamos, nuestro punto de vista sobre las tendencias que van a, digamos, a marcar la pauta de la tecnología de las empresas para el 2014. Hicimos unas demostraciones y presentamos unos videos sobre casos de la vida real en las empresas que no sacándole provecho a, de pronto, la tecnología que tiene también evita, digamos, ser más productivo o tener competitividad. Hay empresas que han dicho, bueno, está bien, yo le doy una tableta como complemento a su PC. Por ejemplo, aquí tengo este que es un HP de Revolve. Es para el mundo corporativo, pero adicionalmente tiene la ventaja de que si yo quiero que sea una tableta, pues es, primero que todo, muy, muy livianita. Si uno hace un ejercicio juicioso de cuánto cuesta esto versus un portátil y una tableta a lo largo de tres años, es mucho más barato este. En tabletas estamos apostándole muy fuerte al tema Android, ¿cierto? Al igual que el tema Windows. Para de verdad reclamarle lo que creemos que debe ser nuestra posición en el tema tableta. Mostramos en el SES también una aplicación donde el vestido del bebé podía tomarle, por ejemplo, frecuencia cardíaca y podía estar avisando sobre la temperatura del bebé. Para los papás que están, digamos, ocupados o están en otra sala. Y entonces, eso además conectado con el dispositivo que calentaba el biberón del bebé, si estaba en verde con una sonrisa era que el bebé estaba bien. Entonces, pues, creemos que va a haber lo que se llama el Internet de las cosas. Y en el SES se mostró una aplicación de Quark que se llama Edison. Edison es un computadorcito del tamaño de una tarjetica SD, de una memoria SD de esas que usan las cámaras. En esa tarjetica hay un computador completo. Ahí hay procesamiento con capacidad de correr un sistema operativo, hay memoria y hay almacenamiento en discos autónomos. En una tarjetica pequeñita. Y eso lo estamos promoviendo como una plataforma de desarrollo y de innovación para todo este tema de vestibles. Llámese un reloj, llámese una chaqueta. ¿Por qué? Porque es bien bien pequeñito y puede servir como plataforma para empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones.